El quibre rallado le va a dar un toque espectacular. Vamos a saltear esta espinaca y la vamos a picar para ponerla en esta delicia. Luego vamos a decorar solo con un poco de salsa de tomate y con nuestra rica cebolla perla caramelizada, solo con azúcar y cebolla perla. Entonces, el paso número uno que me quedo haciendo yo antes de hacer la mezcla, que sí le pido a la carito que nos dé paso después en un ratito nada más, es tomar la cebolla, miren, unas cuatro cucharadas de cebolla picada. Ajo. Listo. Y la espinaca. Esto vamos a saltear nosotros en un poco de aceite de oliva. Una vez que esto se haya salteado, que esté ya blandito todo y lindo, vamos a picarlo e irlo poniendo con la carne. Pero eso lo vamos a ver en instantes nada más. Acá tenemos para preparar todo, para mezclar. Damas y caballeros, esto es... La cocina navideña en el festival. Así es que ya venimos en instantes porque ahora la emergencia. Ojo con esto, hay que estar preparados. Así es de que ya Karen, justo estamos aquí conversando, estábamos hablando con estas lluvias que están viniendo y hay muchas cosas que se pueden presentar, sobre todo en el mes de diciembre. Nos acompaña aquí nuestro querido Cristian. Qué gusto que estés junto a nosotros porque vamos a hablar, ahorita empezar, vamos a tener varios puntos de conversación, pero ahora el de la lluvia creo que es más importante porque hace mucho tiempo no sentíamos o no vivíamos estas lluvias intensas en la capital donde quizás nos hemos descuidado en ciertas cosas que se pueden transformar en trampas mortales para la familia o para las personas que transitan en la calle. Un cordial saludo a todo el equipo de Saboreando la Mañana y a esa gran audiencia a ustedes por invitarme. Debemos entender que nosotros estamos en tiempo de lluvias. Lo que llovió en un... Lo que debía llover en un día en el callejón interandino llovió en una hora. Por eso es que esa gran cantidad de lluvias afectó a Guano, Sangolquí, Mejía, Quito. Y entonces uno debe entender que esa etapa o ese tiempo de lluvia recién empieza y hay que prepararse. Este es un tema de prevención. No hay que asustarse. Hay que prepararse y entender que este es un evento natural. No es ni un castigo de Dios, no es que nos hemos portado mal, sino que debemos aprender a vivir con el riesgo y tomar prevenciones con tiempo. Martín decía algo importante, las alertas tempranas. Ayer, por ejemplo, en Quito, algo interesante en redes sociales se reportaba la acumulación de agua y lodo en el sector norte de la ciudad, en Atucucho. Ese es un primer gran paso debido a que esto alerta a las autoridades e intervienen de una manera oportuna. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones más adelante. Totalmente de acuerdo a lo que mencionas, Cris, porque por supuesto, no podemos controlar, son cosas de la naturaleza y esto sucede de esta manera. Pero claro, como ciudadanos también podemos ayudar, porque por supuesto echamos mucho la culpa también a las autoridades, sin darnos cuenta que nosotros también somos culpables al echar basura en la calle. Lamentablemente vemos que muchos carros circulan y botan por sus ventanas basura. La gente va comiendo algo y bota basura, por supuesto. Las alcantarillas se tapan y también produce estas inundaciones. Esta sería, creo que, la primera recomendación, ¿no? Por lo que nosotros ser responsables, hacernos responsables y no botar basura. Tú diste en el clavo de algo fundamental y clave. El tema del drenaje de la ciudad. Hay dos factores. El que tú dices, no debemos botar basura a la calle, porque eso tapa las alcantarillas y sifones. Hay algunas personas que aprovechan el sol de la mañana, ¿verdad? Y quieren hacer construcciones y dejan el ripio y la arena afuera. Entonces viene la lluvia, va arrastrando y tapona. Pero algo que nosotros debemos saber, como quitéñas, en el caso de Quito, que es el que yo conozco, hay sistemas de alcantarillado que ya pasaron su capacidad y su utilidad, su tiempo de vida. En el centro histórico hay alcantarillas que tienen hasta más de 100 años. En algunos lugares, 50, 40 y demás. Entonces, de esos cientos de kilómetros de alcantarillas, y hay que repotenciarlos, hay que repararlos, porque ahora llueve más. La ciudad creció más, hay más desechos de agua, a veces inclusive antitécnica, hacia las laderas. Y entonces el drenaje de Quito ya no abastece. Entonces, por un lado, los ciudadanos que no debemos botar basura, dos, denunciar a aquellos volqueteros que aprovechan la noche o la madrugada para ir a botar escombros. No saben ustedes del daño que están haciendo, no solo de contaminación, sino que aguas abajo se producen estos grandes flujos de lodo y esto causa, como es, problemas súper raros. Y por otro lado, el tema de repotenciar y también rehabilitar el sistema de drenaje, que como digo, en algunos lugares de la ciudad ya son prácticamente inservibles. Y así lo vivimos, pues con mi querido Bebeto, que nos metimos a una alcantarilla que tenía casi unos 60 o 70 años, para conocer cómo era, y nos comentaba que otro lío también gigantesco es una gente, mangajos, por llamarlo así, que se roban las alcantarillas, que se roban, cada vez es más, que más los barrios donde no encuentran las alcantarillas, porque se robaron para después fundirlas. Entonces, también hay que estar mucho ojo con eso. Pero, mi querido Cris, el tema de las lluvias también puede ocasionar muchos deslaves. Nosotros, como vecinos, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, a veces tenemos una pared, se acumula mucha agua, que no nos damos cuenta, la pared se puede venir abajo, puede ocasionar muchos problemas, vivimos en laderas. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos puedes dar que tenemos que tener en casa? Primero, entender que cuando usted vive en una ladera, su nivel de vulnerabilidad sube. No construye en laderas. Por favor, si le están ofreciendo un terrenito... Ni en la casa del suegro. Ni en la casa del suegro, ¿verdad? Si usted le está ofreciendo un terrenito en ladera, por favor, no lo acepte. Ni arriende en ladera. Está poniendo en riesgo su vida. El agua satura los taludes de agua y se vienen los flujos de lodo. De igual manera, si usted vive cerca de reservorios de agua, también acequias, lagos, y ve que el nivel del agua empieza a subir, por favor, vaya hacia una zona alta. De igual manera, reporte inmediatamente a las autoridades cuando ve grietas, caídas de escombros, humedad. Martín decía algo importante. Muchas veces construimos largos cerramientos y nos olvidamos de poner tubos de drenaje. O si los ponemos, estos se tapan con la misma capa vegetal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando no llueve, limpiemos. Pues para evitar que el agua se acumule. Y acuérdese, el agua genera presión. Y lo que decía Martín, tumba las paredes y los muros. Es importante que nosotros también como ciudadanía conozcamos nuestros riesgos en nuestro barrio, en nuestra casa, e inmediatamente tomar las acciones correctivas para reducir el impacto cuando llueve. Eso es muy importante, estas recomendaciones que Cris nos están dando en este momento. Y usted se preguntará por qué había aquí un perrito que ya se nos fue. Llámale, llámale. Dino. Es que ya llegó la pizza, creo. Venga, Dino. Venga, acá el pequeño. Aquí está, por supuesto, es porque más adelante nosotros junto a Cris también estaremos hablando de la pirotecnia. Se acerca esta época en la que yo tengo que decir, lamentablemente, a mí no me gusta la pirotecnia por absolutamente todo. Contaminación, los pobres animalitos no pueden más de la desesperación. Personalmente no me gusta. Y en todo caso, vamos a dar estas recomendaciones. Cris nos va a dar estas recomendaciones para saber cómo manejar la pirotecnia y, por supuesto, a nuestras mascotitas que se alteran de una manera impresionante. Nosotros nos quedamos de aquí sentaditos y continuamos con este festival navideño. Muy bien, volvemos al festival navideño. Recuerde que hoy estamos preparando unas chuletas ricas que tienen vino tinto y naranja. Es una muy buena opción para cena navideña, debo decirlo, o para un almuerzo navideño. Estamos preparando también un pastel de carne. Es chilo navideño, lleva pasitas, lleva jengibre. Es realmente muy rico. Entonces, ¿se acuerdan que yo estaba así tronando, poniendo otras lúcidas, unas cebollitas, unos dientes de ajo, la espinaca también? Correcto. Entonces, miren, así es como ha quedado. Y los estamos picando y repasando para eso unirlo a nuestra preparación de carne. Acá nos han traído nuestros amigos de The Carne School, carne molida de cerdo y carne molida de res para hacer una combinación magistral, mitad, mitad, 50, 50, para que usted lo disfrute, ¿verdad? Claro. Carne de calidad. ¿Cómo les localizamos? Por ejemplo, si es que quiero hacer un pedido a domicilio, ¿ustedes me ayudan? Claro, ayudamos. Oigan, miren, este es mi primer comensal. Este es mi primer comensal. Este es mi primer comensal. Ahora sí, Renatita, perdón. Tranquilo, Estevito. Cuéntanos, por favor. Claro, nosotros hacemos entregas también al mayor y por menor. Ya. Tenemos a domicilio. Y claro, también tenemos lo que es la costilla pre-horneada lista para que solo le pongan al horno. Ah, o sea, ya lista. Sí, también el pre-horneado. Ya. Que ya solamente lo tiene para que usted lo caliente y listo. Me gusta, hay de todo, con nuestros amigos de Carna School. Y ahora sí, a ver, tengo que hacer esto porque tengo que mandar al horno. Entonces, miren, aquí está la cebolla. Vamos a poner ya la carne molida de cerdo, que es más blanquita, la carne molida de res. Pedí un poquito de canela también, ya lo vamos a buscar. Miren, unas pasitas. Ya se fue una buena cantidad de pasas. Perejil también, esto vamos a guardar para decoración una parte. Jengibre rallado. El toque de sabor que le va a dar esto es realmente maravilloso a esta preparación. Esto es para decoración. Esto también es para decoración. Vamos a poner dos huevitos. Y vamos a poner pan molido hasta que esto quede manejable como una masita. Evidentemente necesitamos nosotros condimentar. Vamos a poner una cantidad de sal. Siempre que trabajo este tipo de recetas, yo lo que hago es lo siguiente. Le pongo un poco de orégano. Una vez que he mezclado todo, saco un pellizco y le pongo en la sartén, como que estuviera haciendo un hamburguesa. Pruebo si está bien de sal. Rectificamos si es que no es necesario, o sea, si es que está bien o si hace falta y la vamos a llevar al horno. Entonces, miren, mezclamos todo esto. Voy a buscar solo un poquito de canela en polvo que va súper bien en los pasteles de carne. Y vamos a ir poniendo ya los huevitos. Mire, uno y dos huevitos. ¿Listo? Mezclamos bien, le damos un toque y vamos a llevar a un molde al horno tapado con papel aluminio a 190 grados centígrados, probando el sabor, mezclando bien. Y ya vamos a volver a ver cómo queda este pastel de carne. Mientras tanto, caliento a tope una sartén y empiezo a sellar las chuletas, porque ahí mismo vamos a desglasar, a sacar el sabor de la chuleta de la sartén. Y de ahí vamos a sacar la salsa de naranja de vino tinto con una pizquita de azúcar. Dicho esto, entonces, nos quedamos cocinando por acá. Gracias, Renatita, por acompañarnos. Vamos a ver a Kari. Pan molido. Continuamos con Saboreando la Mañana y junto a nosotros, Cris Rivera, que nos acompaña para hablar de la pirotecnia. Habíamos comentado que en esta época, por supuesto, la pirotecnia empieza a sonar por todo lado y nuestras mascotas definitivamente terminan tan estresados. Es tan doloroso ver cómo se desesperan, se meten debajo de las camas sin saber qué hacer. Nosotros, obviamente, ¿qué es lo que podemos hacer para brindarles algo de tranquilidad? El experto nos lo contará, Cris. No, debemos entender que en diciembre aparecen estos inofensivos juegos. Que parecen inofensivos. Tenemos los diablillos, los buscapiés, los silbadores y los volcanes. Lo que puede parecer un inofensivo juego puede terminar en la sala de emergencia de un hospital porque no solo les afecta a nuestros animales de compañía, sino también a niños y a personas con discapacidad. Sobre todo a las personas autistas que con el sonido empiezan a golpearse contra las paredes. O sea, este es un tema que en realidad, por más que se prohíba, se sigue vendiendo y se sigue expendiendo en lugares de fácil acceso. Lo puede conseguir todavía fácilmente. Claro. Y Quito, al ser una ciudad donde la gente vive con sus mascotitas en muchos edificios, también ellos de la desesperación rompen vidrios, se terminan lanzando por balcones. Exacto. Y no es que lo hacen, o sea, de una desesperación. ¿Qué podemos hacer? O sea, no todos los perros son como... Hay unos perros que quizás no les molesta tanto y como que no hay mucho problema. Pero si digamos, no toque mi perro, se vuelve más sensible a esto. O la espirotecnia que yo vi en el último piso revienta ya muy cerca a mi departamento. ¿Cuáles son las formas de calmar o qué podemos hacer? Bueno, primero, los perros y los gatos son los más afectados, luego canarios y animalitos de jaula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos darles? Es un abrazo ficticio. Pero no todo el tiempo vas a pasar abrazada a tu perro. Entonces, ¿qué te vas a conseguir? Una bufandita, ¿no es cierto? Porque los perros, como tú decías, Martín, se saltan de las terrazas y luego deambulan en la calle y se pierden. Por eso deben tener su placa de identificación. Y otros mueren atropellados porque salen. Venga, Dino, entonces, vamos a hacer... Sí, no, hay que aclarar que Dino es su primera salida en televisión y está un poquito nervioso. Y está pálido de los nervios, como le verán. Sí, ahí se lo vemos por pálido. Entonces, le hacemos un vendaje en ocho. Ponemos por detrás de la cabeza, cruzamos en el pecho. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué es ese vendaje? Simula... Simula un abrazo. Un abrazo. Y hacemos este vendaje en ocho, ya no tan apretado, y le hacemos tranquilizar. Esto sobre todo la noche del 24 y del 31. Sobre todo el 31 con esto, además previento. Entonces, esto les hace pensar que ellos tienen un abrazo ficticio. Les da un chance de... Seguridad. Tranquilidad. Pero, ¿qué hacer, Cris? Y lamentablemente, muchas personas tenemos que salir de casa y nuestros perritos se quedan solos. ¿Se les puede dejar con ese vendaje? Es aconsejable dejar la televisión prendida tal vez un poquito alto el volumen. ¿Qué hacer? Puede ayudar la musicoterapia, sí. También puede ayudar con una música suave. En internet ustedes pueden bajarse música justamente para relajarlos. Pero el tema es que es el estruendo, el vibrar, lo que hace que ellos se alteren y se estresen. Como sienten tanto. ¿No es cierto? En el caso de los gatos es peor todavía. Y no se diga que esas personas que tienen canarios o que tienen hámster se mueren, pues. Les da un infarto. Entonces, lo mejor es no utilizar. Aparte de eso, salen estos perritos y a veces les llama la atención la luz. Los destellos se acercan y se queman. Estos volcanes que ven ustedes ahí, que parece que no hacen nada, pueden llegar inclusive hasta 200 grados centígrados. Entonces, los perritos se acercan y se queman. Y no se diga solo los perritos. Imagínense un niño. Todos, claro. Y ahí tenemos los diablillos, pastillas que pueden ser confundidas con caramelos y pueden ser ingeridas accidental o intencionalmente. Estos diablillos tienen fósforo blanco y son altamente mortales. Esto genera una enfermedad dolorosa, costosa y de largo tiempo. No solo para los animales, sino también para los seres humanos. En las últimas navidades y fines de año, si bien es cierto, ha bajado la incidencia de la venta de diablillos. Pero hay que tener cuidado. Todavía se venden y hay que tener mucha precaución. Y los silbadores igual. Los silbadores, ¿qué se sabe hacer? Les aplastan fuertísimo, le prenden. Para que revienten. Eso puede ser una lotería porque cuando yo era pequeño, pues los silbadores eran temidos porque no sabían si es que iba a salir como silbando, como dice el nombre, o iban a explotar. Y era una lotería, unos sí, otros explotaban. Y te acercabas a soplar la mechita y la explosión en el rostro. Pero es que justamente, como les digo, se pueden ver inofensivos, pero todo material. Escúchame bien, por favor, amigos, de Saboreando la Mañana. Todo material o elemento que contenga pólvora es altamente peligroso. Por quemaduras o por intoxicaciones. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo porque se puede conseguir todavía fácilmente. Yo creo que sí, desde que yo era pequeño, pues ahora las campañas se han servido bastantísimo. Ya no es tan común. Uno cuando era pequeñito, llegaba diciembre y todo el barrio olía a pólvora. Ahora sí se ha bajado el control. Pero también en el caso de los niños, ¿qué pasa si es que tiene una quemadura con pólvora? Porque los volcanes también se quedan incendidos mucho tiempo. ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener nosotros en que estamos viendo un caso ahí con la quemadura? ¿Meter en agua? ¿No meter en agua? ¿El vendaje que nos enseñaste a hacer hace un tiempo acá? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Listo. Si es que la quemadura se produce y no hay ampollas reventadas, sumergimos sobre el chorro de agua de las llaves unos cinco minutos. Pero si están reventadas las ampollas, no. Inmediatamente al hospital. No ponga pasta dental, no ponga papa, no ponga cebolla. Mostaza, está escuchado yo. Un montón de cosas. Esos son mitos urbanos. Lo que sucede es que luego usted va a ir al hospital y le van a hacer una limpieza quirúrgica con cepillo y eso es muy doloroso. Entonces, toda quemadura hay que protegerle de la infección. Por eso usted debe lavarse las manos o utilizar guantes de manejo para reducir el riesgo de infección. Entonces, en el caso de los niños, unos se queman y otros tienen mutilaciones. También ustedes me dirán, entonces los chisperos, Cristiano, las lluvias de estrellas. Esas inofensivas lluvias de estrellas y chisperos también producen quemaduras. Porque la pólvora genera calor y eso con el contacto inadecuado uno se quema. Por eso es importante no comprar y no dejar que los niños manipulen la piel. Ay, las lluvias de estrellas también. Yo las lluvias de estrellas de verdad pensé que era súper inofensivo. Y si tengo que decir que mis hijas me decían, compra. Y yo compraba y claro, ellas estaban súper felices. ¿Eso qué es lo que puede causar? ¿Quemaduras? Y otra cosa, tú, Cari, le compras el vestido de seda más lindo. Y con las lluvias de estrellas, chao. Yo he visto quemaduras, sobre todo estos dedos, cuarto y quinto dedo, pulgar e índice, por las lluvias de estrellas. Y a veces, estas lluvias de estrellas, estos chispeadores o el palo santo también, porque tenemos que hablar de un entorno, también son los que generan incendios en las casas, sobre todo cuando estamos cerca de material altamente inflamado. Bueno, en mis épocas las lluvias de estrellas eran así. Ahora ya son así, ya no duran nada, ya son así, ya debiluchas y todo. Pero bueno, en todo caso, siempre con la precaución, los padres viendo la manipulación de los niños, de los perritos también, que se alborotan por los colores y eso, siempre hay que estar un ojo extra. Y creo que los papás en diciembre tienen que estar más pilas que nunca, sobre todo con todas las cosas. Por supuesto. Y diciembre es el mes que uno más trabaja en la atención prehospitalaria, la cantidad de emergencias. Y recuerden, por favor, estamos en pandemia y en tiempo de lluvias. Las salas de emergencia, las unidades de cuidados intensivos están repletas de enfermos de COVID, de enfermos de accidentes de tránsito y también a veces se necesita la unidad de terapia intensiva para los quemados. Entonces, es importante la prevención, como decía Martín y Karen. Y acuérdese, si usted quiere seguir más estos temas de prevención, usted puede encontrarnos también en previsión, le da clic en la campanita, comparte. Y lo que queremos es que todo mundo sepa prevenir este tipo de emergencias. Muchísimas gracias, Cris, por haber estado junto a nosotros. Hoy topamos dos temas muy importantes de En Saboreando en la Mañana. Y por supuesto, valga la redundancia, la importancia de que usted ponga en práctica todo lo que nosotros le estamos mencionando aquí. Y a todos esos, y a todos esos, ¿qué son esas? Perotecnia. Perotecnia, dejarla de lado, por favor, por absolutamente todo, todo. No trae nada, nada, nada bueno. Por favor, ¿nos puede repetir redes, Cris? Sí, por favor, ustedes nos pueden encontrar en Previsión EC, también en Cris Rivera 1975, en Facebook también. Y lo que queremos y está detrás de esta gran campaña en redes sociales es la prevención. Por eso yo les quiero decir de todo corazón, de todo corazón, gracias, Carcuenca, La Negrita, a ustedes por darme este espacio y a la audiencia por permitirme entrar a sus hogares con temas de prevención. Y felicitamos que lo hizo muy bien la primera vez en cámara. Lo hizo muy bien ya de aquí para Hollywood, lo hizo espectacular. Muchísimas gracias, Cris.